Uno de los momentos más especiales para todos los estudiantes e incluso padres. Este año quisimos empezar con todo, un juego de seducción. El que conozca toda esta canción, está invitado a cantar conmigo. ¡Un, dos, tres, guau! ¡Un, dos, tres, guau! ¡Un, dos, tres, guau! ¡Te llevaré hasta el extremo! ¡Te llevaré! ¡Hey! 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 ¡Abrázame! Este es el juego de seducción. Estamos solos en la selva, nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace sentir este infierno Te llevaré hasta el extremo, te llevaré Hey, 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 abrázame, este es el juego de seducción No, no, no Te llevaré hasta el extremo, te llevaré Hey, 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 te llevaré Hey, 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 abrázame, este es el juego de seducción Estoy muriéndome de sed y es tu propia piel la que me hace mover, me hace mover, me hace mover en el extremo Oh, oh 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 Gracias.